¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días, 21, número cabalístico, día, sobre todo 21 y con la luna llena encima. Así que tenemos un día para algunos que pueden estar con migraña, presentimientos, altibajos, la luna llena mueve en todo el mundo a la marea, el mar agitado, cambios climatológicos que de repente nunca se han visto, son sorpresas que pueden venir, ¿por qué? No solamente por el movimiento de la luna, sino de la luna llena, sino también porque estamos marcando el número 21, que en el calendario siempre marca dos días especiales, uno el 11 y el 1 el 21. Así que hoy día date con los ojos bien abiertos, porque si eres su particioso, por ahí vas a ver que pueden venir y así no lo seas, pueden suceder cosas que ni siquiera la esperas. Así que mucha suerte, bendición, no se olviden su Salmo 91, su Salmo 23, para salir bien protegidos de casa, su Padre nuestro al empezar a abrir los ojos, su Ave María, para agradecerle a la Virgen y nos cubra con su manto. Ahora sí, rápidamente nos vamos con los amigos de Aries. ¿Qué pasa hoy día? 21 de junio, señores. Muchos que cumplen años hoy, que Dios y la Virgen me los bendiga. Cuando sale un arcano mayor, muy importante como es el mundo, que tiene los cuatro elementos alrededor, y también marca mucho a gente, mira, ahí está, ahí está, marca mucho a gente que vas a conocer, o que vas a tratar, o que va a ver alguna amistad, señala como que va a ser un día de mejoras económicas, tanto profesional, entrevistas o trabajo. Estos son para el primer, sobre todo, primer decanato, que son los diez primeros días. En el segundo decanato sale un ángel guía, rescatándote de las oscuridades, rescatándote de un camino torcido y sacándote a flote y llevándote por un camino más limpio. Aquí cuando sale la carta del ángel guía, marca que Dios va a decidir ahora por ti, porque no has sabido decidir, Aries, no has puesto determinación, te acobardas. Y en el último grupo sale la voz interior, hacer un mea culpa, una limpieza espiritual y corregir o alejar gente que no vale la pena. Mira los colores que predominan, el azul, el turquesa, el celeste, claro y oscuro. Así que son colores de sanación, son colores espirituales que deberías llevar el día de hoy. Prepárate porque tienes una visita inesperada de un ángel o alguna buena noticia pasando el mediodía. Vamos con los amigos de Tauro, Tauro sale apego al pasado, sale aquí la esquizofrenia y acá sale la torre. Cuando aparece la torre, la esquizofrenia y apego al pasado, marca claramente como que un terremoto o algo que va a suceder alrededor de Tauro. Y mira el término, mira apego al pasado, o sea gente de tu pasado fregando y mira cómo puede llevarte a un desnivele total. Las cartas no han sido fuertes, no han sido buenas hoy día. Hay días buenos, días malos, tú eres patista pero yo estoy bien, nada me va a pasar, no le debo a nadie. Las desgracias vienen hasta parados en un paradero, ¿no? Esperando el bus y viene un desgraciado y te manda un balazo o se confundió o pisaste mal y te fuiste de cara. Entonces mucho cuidado porque hoy día estamos número 21, entonces pueden suceder cosas que ni siquiera tú te lo esperas. Esto es un rompimiento o un desempleo, este es un desequilibrio y gente que está en tu entorno fregando. Vamos con Géminis. ¿Abundancia de qué Géminis? ¿Abundancia de qué? Vamos a ver. De hipocresía alrededor tuyo. Acá está Géminis. Mira la cara Géminis sonriendo también como que siendo estos miserables. Les piensan que yo no sé lo que piensan. Acá tienes que ser muy diplomática para entablar o mejor dicho llevarte bien con todos porque veo como que hoy día va a ser un día donde van a quererte sacar la lengua. Cuida bien lo que dicen, no chismees de nadie, sobre todo si está de tu jefe o tu jefa. Así que ten cuidado porque mira, estás cayendo, estás bajando y también como que tu imagen delante de otros se está disminuyendo. Es como una batalla campal para poderte quitar la corona o la estabilidad o la seguridad que tienes en ti. Acá tu inteligencia tiene que ser lo primordial. Vamos con los amigos de cáncer. Trébol de cuatro hojas. Muy bien, suerte en juegos de hacer, suerte en el trabajo, suerte. Estás iluminado en este 21 de junio que te persigue mucho nativo de cáncer, te persigue por todos lados. Aquí claramente marca la carta de la represión. Esta carta de la represión señala como que estás un paso de obtener algo. Esa era mi intriga, pero mira toda la carga negativa que tienes, te levantas como si no hubieras dormido. Aquí mira claramente, es la maldad y la brujería que hay en tu entorno y tu cabeza no descansa, se llena de cólera, de odio. ¿Tú crees que esto es normal? No. Y lo peor es que viene de gente o personas que son familiares muy viejos y cercanos a ti. Cuidado porque para hacerte esto tienen que ser gente muy cercana o al menos gente que tú le das la cabida de acercarse. Ahora sí, mis gatos ya comenzaron a destruir la casa. Citas privadas con Amatista al 996288415. 996288415. A cuidarse. Hoy día ha amanecido un poco más claro. Hoy día juega nuestra selección número 21. Milagros existen. Esperemos que se dé un milagro. La gente no está con mucha esperanza con la selección, pero es nuestra selección. Somos peruanos. En las buenas y en las malas, Perú tiene que ganar. Me guste o no, tiene que ganar. Los quiero, los respeto y sobre todo necesito que mi selección salga a flote. Tiene que de alguna forma armarse. Nada es fácil en esta vida. Y Akali, el director técnico que ha tenido una lucha tremenda en otros equipos, lo sabe. Así que, toda la suerte del mundo para mi selección. Amén, amén y amén. Hoy día ganamos sí o sí. Tenemos que poner todos las manos sobre el televisor y apoyarlos. Un abrazo.